Hola a todos y sean bienvenidos a este segundo video tutorial en la creación de proyectos didácticos. Mi nombre es Esteban Delgado. Manos a la obra. A continuación vamos a hacer un nuevo video tutorial, esta vez para presentarles la herramienta Timerime. Timerime es una aplicación para hacer líneas de tiempo multimediales en nube. Es ideal para visualizar tus proyectos en cuanto a tiempo, recursos y compararlos con otros. De una manera visual será mucho más fácil asociar el estado inicial del proyecto, lo que se piensa lograr a futuro con el proyecto y te permite evaluar al final lo que se logró y en cuanto tiempo. Al igual que con el anterior programa, podrán compartir estas ideas con otros y fortalecer nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.